Néstor Vázquez Hoy se bebe, hoy se bebe, hoy se bebe la mujer ya me botó Hoy se bebe, hoy se bebe tequila, cerveza y ron Hoy yo bebo hasta quitarme esta pena Hoy yo bebo hasta arrancarme este dolor No hay cosa más peligrosa que los hombres Cuando andamos despechados por amor Amanecemos dándole vuelta a la casa A ver si fue que por otro nos cambió Muchos vamos a lavar, emborracharnos Y tomamos hasta perder la razón Y salimos a buscarla como un loco Y nos ponemos más guapos que un león Hoy se bebe, hoy se bebe Hoy se bebe la mujer ya me botó Hoy se bebe, hoy se bebe Hoy se bebe la mujer ya me botó Bebiendo amargado por ella Aunque mal pague Oye que sí Hoy se bebe, hoy se bebe Hoy se bebe la mujer ya me botó Hoy se bebe, hoy se bebe la mujer ya me botó Amigos míos, escuchen este consejo Se lo digo por experiencia vivida A una mujer le duele más que tú la ves A que le ande llorando de rodillas Cuando una mujer te dice no te quiero Recoge lo tuyo, recogen este consejo Y no esperes que te cojan el refrán Pobrecito por ahí viene Cornelio Hoy se bebe la mujer ya me botó Hoy se bebe tequila, cerveza y ron Hoy yo bebo hasta quitarme esa pena Hoy yo bebo hasta arrancarme este dolor Hoy se bebe, hoy se bebe Hoy se bebe la mujer ya me botó Hoy se bebe, hoy se bebe Hoy se bebe la mujer ya me botó ¡Cacharengue! Hoy se bebe, hoy se bebe Hoy se bebe la mujer ya me botó Hoy se bebe, hoy se bebe Hoy se bebe, hoy se bebe la mujer ya me botó Néstor Vázquez, nuevecito El King Mayor ¿Te llenaste de odio linda?